Hola, en este vídeo vamos a explicar las propiedades de la molécula del agua. Debido a la estructura química de la molécula del agua, este compuesto tiene unas propiedades particulares que redundan en su gran importancia biológica para los organismos vivos. Para empezar, aunque es eléctricamente neutra, actúa como un dipolo, lo que le permite disolver tanto sustancias iónicas como el cloruro sódico, como compuestos polares como alcoholes o aldeídos. Esto le permite ser la sustancia donde se realizan las reacciones químicas de los organismos vivos o hacer de transporte de sustancias. Por otra parte, los enlaces o puentes de hidrógeno le proporcionan a este compuesto químico una gran cohesión molecular y este hecho es de crucial importancia ya que de él se derivan consecuencias útiles para el organismo. Por un lado, hace que sea un fluido incompresible lo que proporciona funciones esqueléticas como la turgencia de las células o el hecho de funcionar como esqueleto hidrostático o servir de amortiguación en las articulaciones. Genera tensión superficial, lo que permite que algunos organismos puedan estar en la superficie del agua sin hundirse. Es un compuesto líquido a temperatura ambiente no como moléculas parecidas como el sulfuro de hidrógeno que son gases. Los puentes de hidrógeno proporcionan además fuerza de adhesión, lo que permite que el agua se adhiera a la superficie. Además, simultáneamente a la cohesión molecular surge la propiedad de la capilaridad de la que se sirven las plantas para hacer que el agua ascienda por sus tallos a través de los finísimos huecos de los vasos conductores. Otra propiedad del agua derivada de los puentes de hidrógeno es el elevado calor específico que tiene como compuesto químico, que hace que tenga que recibir o ceder más energía que otro compuesto para variar su temperatura, lo que proporciona al agua la función termorreguladora que aprovechan los organismos para mantener dentro de unos límites su temperatura corporal. Relacionada con el calor específico se encuentra el calor de vaporización. Para subir mucho la temperatura hay que suministrar mucha energía para romper los puentes de hidrógeno. Al mismo tiempo, la transpiración, de la que el sudor es un ejemplo, permite el enfriamiento de la superficie corporal pues al evaporarse el agua disminuye la temperatura superficial. El agua tiene una elevada constante dieléctrica, es decir, es una sustancia que puede polarizarse mucho cuando es sometida a un campo eléctrico. Al mismo tiempo, tiene un bajo grado de ionización, lo que hace que se disocie poco en iones. Por último, son muy importantes los hechos derivados de su densidad, ya que al ser menos densa en estado sólido que en estado líquido, permite la supervivencia de organismos acuáticos bajo una capa de hielo.